La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Y estoy con Eugenia y su mamá Vivian. Eugenia tiene 8 meses y hoy le vamos a enseñar el concepto de grande y pequeño. Grande, pequeño y lo hacemos con diferentes objetos de la casa. Una bola grande, una bola pequeña, un zapato grande, un zapato pequeño y luego pasamos a un libro que ustedes le pueden hacer en la casa sencillísimo. Agarran un objeto, lo ponen en grande, lo ponen en pequeño. Y aquí Vivian se lo va a enseñar a Eugenia. Dentro de los objetos, mira, la bola grande, una bola pequeña. Dentro de los objetos es bueno que usted le enseñe razas de perros, le podemos enseñar la bandera de nuestro país grande y la bandera pequeña. La inicial del nombre de Eugenia. Entonces hay una E, una E grande, una E pequeña y así sucesivamente. Lo más importante es que recalquemos el concepto de grande y pequeño. Vamos por la casa y vemos un bus y le decimos el bus, vamos por la calle, el bus grande, la moto es pequeña. Y mucho, mucho reforzar esos conceptos. El zapato de mamá es grande, el zapato de Eugenia es pequeño y así sucesivamente. Es sencillísimo. Lo más importante en esto, Vivi, es que vos le vayas explicando alrededor de la casa que hay cosas grandes y cosas pequeñas. Y así vamos adquiriendo ese concepto desde que es tan pequeñito. Es un piecillo pequeño y un piecillo grande y facilísimo. Y muchísimas gracias a Vivi y muchísimas gracias a Eugenia, por supuesto. La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies.